San Eduardo Al rayar el alba del segundo milenio, nacía en Inglaterra Eduardo, nieto del santo rey y mártir Edgar, quien vivió la misma herencia de piedad y de santo temor a Dios que su abuelo al regir los destinos de la corona de Gran Bretaña. Debido a la invasión de los daneses, los padres de Eduardo tuvieron que huir de Inglaterra y refugiarse en los castillos de unos parientes en Normandía, al norte de Francia. Eduardo era en aquel entonces un niño y fue educado en casa de un tío, donde recibió una formación moral y religiosa profundamente cristiana. En medio de los placeres del mundo, rodeado por todos los atractivos de una corte, Eduardo se conservó puro, ajeno a las vanidades y placeres mundanos. Hombre de pocas palabras, era de una seriedad poco común entre los jóvenes. Sin embargo, sus maneras eran afables, ya que en él se reunían la caridad y la mansedumbre. Soportó el exilio lejos de su patria con paciencia y resignación. Cuando algunos hidalgos le sugirieron la idea de reconquistar el reino por las fuerzas de las armas, Eduardo respondió rápidamente. No deseó obtener un reino a costa de sangre humana. Dios permitió que los daneses fueran expulsados de Inglaterra y con su salida acabaron las luchas partidarias. Las autoridades del reino llamaron a Eduardo para que regresara a Inglaterra, donde fue solemnemente coronado reino. Transcurría el año 1042 y Eduardo ya contaba con 40 años. Su reinado tuvo una duración de 22 años. De carácter apacible, prefirió llegar a acuerdos pacíficos con el fin de evitar choques violentos que podría desencadenar luchas internas. Desde el comienzo de su reinado, Eduardo se esforzó por restablecer las sabias leyes de inspiración cristiana de su santo abuelo, que habían sido sustituidas por otras semipaganas de los daneses. Estas leyes pasaron a la historia con el nombre de Leyes de San Eduardo. Una de las primeras preocupaciones del rey fue crear un clima de comprensión, respeto, orden y disciplina. Para eso dio un impulso particular a las estructuras religiosas, porque decía, el mejor medio para ser feliz a una nación es darle un fundamento moral en el santo temor de Dios. Los príncipes deseaban que Eduardo se casara para que estuviera garantizada la sucesión al trono, pero hacía mucho tiempo que él había hecho el voto de castidad perpetua. Para satisfacer el deseo de los representantes de la nación y evitar un motivo de posibles polémicas, Eduardo contrajo matrimonio con Edith, hija del conde Codwin. En los 20 años de convivencia conyugal no tuvieron hijos y la tradición dice que vivieron en castidad. A sus súbditos daba ejemplo de rectitud moral, de integridad, de costumbres, de prudencia y de bondad. Quería ser más que un rey, un padre para todos sus súbditos, pero demostraba especial amor y predilección por los pobres. Los historiadores relatan diversos milagros que ocurrieron por intermedio del rey Eduardo. Citan el caso de la curación de cáncer a través de la señal de la cruz trazada sobre un enfermo. En una ocasión, al ver echado en el suelo en un riguroso invierno a un pobre paralítico, el caritativo rey lo llevó en sus hombros hasta la iglesia más cercana y lo curó de su mal. A los 64 años de edad, Eduardo cayó gravemente enfermo. Por especial revelación de su gran protector San Juan Evangelista, supo que se aproximaba a su muerte. Recibió los santos sacramentos con una devoción que conmovió a todos. Consoló a su amada esposa, dio buenos consejos relativos a la administración del reino y recogido en oración, se preparó para expirar. Falleció el día 5 de enero de 1066. El pueblo inglés empezó de inmediato a venerarlo como santo y el Papa Alejandro III reconoció oficialmente este culto en el año 1160. Su fiesta fue señalada para este día en que se conmemora el solemne traslado de sus preciosas reliquias a la iglesia de Santo Tomás de Canterbury. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!